¡Suscríbete al canal! ¿Qué podemos hacer con esta madre? Bueno, vámonos por partes. Hay que ir a continuar raza, a traer un pico de diamante. ¿Cuánto diamante tengo? Tengo siete. Se supone que sí me ajusta para hacerme un pico de diamante. Y con el pico de diamante... Voy a poner aquí mi material. Motor, flechas, fence. Menore. Que se acomode todo. Ah, hay una harina que voy a dejar este. Este lo voy a quitar. Ya vemos que con este huevo se tiene que quemar. 22 es la madre. A las puertas, la tierra, la madera. Ahí está castrando un putito acá afuera. No hay problema. No he cambiado estas putas puertas, Rafa, que debía haberlo hecho y yo sé... Ya, haces lo que querías, güey. Te partí a tu madre. 37 de experiencia. Me urge hacer una mesa de encantamiento, raza. Quito esto de aquí. Saco esto de aquí. Si no organizo este pinche pedo, voy a empezar a valer camote otra vez. Eh, ya ves aquí. Mi pala la tengo perfectamente bien. Sapling. Aquí están los cerebros y aquí está la carne de chombi. Muy bien. Treinta y dos palitos. Dos, tres. Cuatro diamantes sobran. Los voy a dejar aquí. Y ahora sí. ¡Ah, cabrón! Está amaneciendo, ¿no? Según yo, sí. Pero entonces, ¿qué estaba haciendo yo aquí? Cortando... Los pinches árboles de goma. Bueno, miren, para aquel lado hay más. Vamos a darle para allá. ¡Qué desmadre! Me voy a agarrar primero. Es que de aquí se ven esos. Super arbolazo de goma. Pero necesito, necesito agarrar un poquito más de goma. Y me ocupo ir a sacar... Lógicamente... Pues... La pinche obsidian para empezar a hacer mi portalito, raza. Pero bueno. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que hubiera sido más pinche pronto. ¡Ay! Necesito ir a sembrar mis... Mis pinches arboleiris, raza. Tengo unos pinches arbolitos que necesito plantar. De esa madre, precisamente. También tengo que sembrar esta madre. Ahí está. ¡Perfecto! ¿Dónde más hay? No me llevo estos de una vez. ¡Ese chinga su madre! También esto me da el... El hulito. ¿No cae los aplines por acá? ¡Tírame uno! ¡No seas puto! Que esos son los que más me interesan. A los otros como que no... No les agarro concepto, raza. Todavía. Y hay más de los... Más de estos que de los otros, pero... Miren, de estos de volada, 19. A comparación de los otros. Los tiros saplen ya de los otros o todavía no. Ahí está uno. ¡Saca! Acá está el otro. De los otros pinches saplen no me interesan tanto, raza. Pero bueno, más vale agarrarlos siempre que los voy a hacer... Ahora sí el huesito ahí. Aquel me va a servir, raza. Los voy a estar cortando. Ya me tiro otro. Los voy a estar cortando y voy a estar haciendo todo mi desmaye. Bueno, vámonos a conseguir... A tratar de conseguir un poquito más del otro. ¡Ay, güey! Bueno, debería ir buscando la pinche perra cobblestone, pero bueno. Nada más voy a dar una última vuelta para ver si me tiró más saplings este pinche arbolito. Si no... Bye, bye. No me tiró nada. Tres, esos dos pincharoles, no mames. No tiró ni madres. ¡Huevo! Y para aquellos que me preguntaron mapa de aventura, Simón, raza. Me late su idea. Pero, pues pásenme un mapilla, ¿no? Pásenme un link de algún mapilla chido. Que esté chido y que valga la pena, raza. Este, para ustedes. Y, pues, cómo no, no lo aventamos. Ese pinche... ¿Y desde cuándo tengo... Tengo ganas de... ¡Ah, puta madre! De un mapa de aventuras. Dije, ahorita que la racita lo... Lo aclamó, dije, pues vamos. Que se arme. Vamos a subirnos por aquí. Ahí está. Aquí ya la hacemos para subirnos. Pendejo. Chingado. Ah, aquí está arriba. Indigo, que bueno. Seguir agarrando más de esta para hacer nuestros pinches mesas perronas. Vamos a darle por acá, raza. El único mod que me hizo falta, racita, es el... El mod de las torres. Que era un... Tal vez hubiera sido un poquito más sencillo de conseguir el diamante. Pero después se me hizo... De la temporada pasada se me hizo como muy pinche tranza, no sé. Conseguir los diamantes de esa manera. Como que no me latió mucho. Dije, no. Pues se me hizo medio tranza. Yo sé que cuesta mucho trabajo matar al pinche oro. Eso una vez haciendo las armaduras. Pero dije, no. Mejor... Vamos a ponernos en paz. Y a buscarlo a la manera antigua. Listo. Vamos a seguir buscando más para acá. Ah, ya no sé de nada. Me interesan mucho esos pinches pilares de los rituales. En la temporada pasada creo que encontré tres. Esta vez no me ha llegado ni madres. También quiero irme con el... Hacer libros, raza. Ya que tengo los pinches libros. Y se me hace que hasta las plumas también ya las tengo. Para ver si me sale un pinche librillo acá chido. Renderízate. Ah, como me caga esta madre, raza. Ah, 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 ah. Ah, vamos a poner normal. A ver si se renderiza un poquito más rápido este. No, pura madre. No sé por qué no está renderizando más rápido. Ahorita lo pongo en normal. Si no, lo voy a tener que poner en far. A la madre. Lo que busco, raza. O sea, yo sé que busco los árboles de goma. Dices, tuquila. Pero allá los árboles para allá no están. Yo sé. Pero lo que ando buscando es... El desierto. Para que busco el desierto. Me urgen de a madre encontrar cactus. Que eso fue uno... Aquí unos de ustedes que no vieron la temporada pasada. Tuve un pedo al tratar de encontrar cactus. Que no encontré ningún pinche lado. Y al no encontrar... Saben que se necesita el pinche cactus para hacer los pinches cablos. Las tuberías especiales. ¿Qué onda cerdito? Vamos a cortarnos este pinche árbol de goma. Ya carne, yo creo que tenemos bastante. Ah, cabrón. Perfecto. ¿También es de ese? No, ese no es de eso. A ver si me retorno. A ver si me cayeron algunos aplines por aquí. Nada por acá. Luego no me he encontrado ni aldeas. Ni nada de ese pinche pedo por acá. Unos pinches monjecillos. Ahí en la chingada. Me estoy muriendo de hambre. Como que estos pinches cerditos me llaman a decir... Párteme a mi madre. A tu madre, güey. ¿Nieve por acá? Se me hace que sí. Qué chingueso, madernos por acá. ¡Ah! ¡Punkins! Bastante bien. Calabaza iris. Calabaza iris. Tengo para sembrar calabazas. Siempre me han gustado hacer las pinches lamparitas de estas madres. Recién toque uno alumbra. De a madres con estas chingaderas. Ahí está. Ya me chingé las pinches calabazas. ¡Ay! Bueno, aquí encontramos un bioma de nieve. No sale puto desierto por ningún lado. Hablando de plumas. Que presiento que nos vamos a necesitar. Otro pinche volcán. Tenemos de todo modo el volcán cerca de nuestra casa. No me voy a ir hasta ahí abajo por una puta gallina. Muy bien. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¿Qué pedo con esto? Pues si es mi casa. ¡Ah, cabrón! Bueno, pues sin querer queriendo salimos a mi casa. Chinmarín. Señal de que ya nos tocaba irnos abajo a conseguir la auxiliana. Y vamos a hacer el pinche portal. Vamos a hacer un pinche lugar para hacer el portal perrón. Me acuerdo que me he ido por allá. Pero bueno. Ya que salimos sin querer. Vámonos. Nomás alcanzo para este. ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Sí! ¡Órale! Tenemos que hacer cables de amadres. Voy a dejar estas pinches resinas. Tengo que plantar esos pinches árboles. No sé dónde plantarlos. Y se me antoja hacer esta temporada rasa con todo subterráneo. No sé qué les parece a ustedes. Pero como que me entra la pinche espinita de hacer todo este pedo. Siete de esos. ¡Uy! Diecisiete. Perfecto. Quiero hacerlo todo subterráneo. A ver cómo se ve el pedo. Plumas. Tenemos cinco aquí. Pollo tenemos aquí. De las índigo. ¡Ay, no! ¿Está ahí ni cactus? ¿Podría ser cactus de esa madre? Estaría bien ver. Miren. Voy a quemar todo esto de una vez. Tengo tres plumas acá. Más 11 plumas. No tengo muchas. Bueno. Tenemos un chingo de cosas por hacer. Vámonos yendo por la obsidiana, racita. Ya va siendo tiempo. Yernos por la pinche obsidiana. Vámonos para abajo. Traigo mi pico de diamante iris. Simón. Vamos a ir al infierno. Agarrar glowstone. Que de todas maneras para hacer el circuito que necesitamos. Necesita glowstone. Y de a madres glowstone. Entonces necesito acomodarme para irme al infierno. ¿No? ¿Me voy por allá o por acá? Por acá me voy a ir. Ya sabemos que por acá está el pinche pedo. Yo sé que hay ahí de esa madre. Pero. Por acá me intriga ir. Que no me he ido por acá. Capa quince. Aquí no hay ni madres. No sé qué es esta madre. Monazzi. Voy a ocupar más carbón. Todo por un puto cuadro. Desde la vez. Nomás porque la pinche receta. Se las hicieron más cabronas. ¿Qué versión es? Ya me acordé que me habían preguntado ustedes. ¿Qué versión era? Y la versión es la 1.47. Parece que será en la que. El FitDevice está corriendo. Entonces. Me imagino que es la más actual para esta madre. O sea los más estables. Voy a ocupar de la madre esta chingadera. Ahí voy. ¿No ve un pinche creep ahí? No. Me pedo con el vampirín. Ahora sí estoy corriendo un poco bajo. Muy bien. En esta madre. Pinche Iron. Uy 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 uy. Un rubisito. Parece muy bien. Bueno que para Iron no creo que vayamos a batallar tanto. Sí. Sí ha estado saliendo. Silver. Y LED. Pero LED. Creo que tengo. Uy más oro. Ouro no teníamos tanto. Perfectamente. Perfectamente. Este es Silver. Tin. No. Nos sirve un chingo de madres el tin. Es que aquí ya me estoy yendo para arriba y necesito irme para abajo. Por aquí venía. Por aquí salí. Por aquí salí. Ni me acuerdo ni para dónde perros me fui. Ah miren. Por acá si venía. Uh bingo. Si veníamos por acá. Más para abajo. Perfecto. Aquí ya estamos llegando a la Verrock. Como que ya se ve. Esta mano nos va a servir para hacer nuestra magia. Aquí ya se oye. Ya se oye. Ya se oye. Ay pendejo. Creo que necesito tener mi. No. Mi pico. Puta. Madre. Ay. Chetos. Pero nada que no se pueda hacer al respecto. Esta vez lo vamos a hacer de rubí. El cofrecito. Listo. ¿Qué pedo? Yo creo que lo vamos a dar para acá Ah, maldita sea Maldita arena Vamonos Fuck Uy Más diamante Más diamante Tin 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 ¿Qué ya? No mames No mames Que jalada Eso fue todo lo que salió de diamante Es una miseria Más oro Más oro Nada que no se pueda arreglar A huevo A toda madre ¿Cuánto ocupamos? Un chingo Unos 20 Ah, no mames Vamonos Sobre este pinche desmadre Me asusten putos Amero Y amero Y amero Ah Cinco Tenemos cuatro Cinco Seis Seis diamantes Bastante buenos Bastante buenos Tenemos siete de estos Vamos Vamoooos Oye Aaaaaay Se ven bien cerquita Los hotos Ya mero cosa, ya mero Ahí está Ya mero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La madre, raza! De una vez más me llevo hasta el lápiz azul Y de una vez que está aquí ¡Slimball! ¡Vámonos, raza! De una vez Estamos en un chingo de material ¿Cómo ven, raza? Tenemos demasiado, demasiado materiales de día Que bueno, vamos a aprovechar Ay, espérenme Aquí está ¿Qué es la chingada? ¿Es eso con piedra o qué? Ya se me olvidó ¿Cómo se hace el lighter? ¿Cómo se hace la laira? Chais Voy a creer Si era así Ay, a huevo Lo tenía que poner en medio Que no podía ser De ninguna de las otras maneras Se la maman Bueno El carbón es el que me está haciendo Un chingo De falta Mira, ya tenemos Un estaxillo Seguir cocinando La demás carnita Tenemos un chingo De cosas Y nomás me he dado No me he dado tiempo Para continuar Esta madre La escalerita ¿Dónde voy a plantar Mis árboles? No sé Ya sé Cómo lo voy a hacer El portal Lo voy a poner aquí Con esta misma piedra Voy a hacerle Su casita Pero eso Lo vamos a hacer Más con calma Por el momento Vamos a poner esto aquí Perfecto Entonces sería Uno, dos Pluck, pluck Uno, dos, tres Uno, dos, tres Ochetos Tendré que usar Cobblestone Uno, dos Ya eso de Como quiera Se la puedo quitar Después Bueno De una vez Ahí está Ahí está Monto Nuestra Encende Prende ¡Woohoo! Tenemos nuestro portal Al infierno Y ahora sí Y ahora sí Podemos ir a A recoger La glowstone Y todo el pinche Material que nos hace Falta para ir A recogerlo Al infierno Pero eso Raza Lo vamos a hacer En el siguiente episodio Hay que acomodar Todo de aquí Hacerle su casita Más o menos Acá chidizona Para que quede chido ¿No? Y de ahí Pues me voy a hacer Con esto Obsidian Que me sobró Mi masita De enchantamiento Para podernos ir Al infierno Y enchantear Algunas de las cosas Que tenemos Y pues bueno Raza Hasta aquí Nos despedimos Nos vemos En el siguiente gameplay Nos vemos